Les saludo con gusto, ¿cómo está usted? Vine a Monterrey, ahora sí que de entrada por salida, para un compromiso que tenía y déjeme decirle que bueno, aparecen las preocupaciones de muchos acá en Monterrey por lo pronto déjeme mostrarle desde donde estoy, qué es lo que se ve ahí lo podrá ver, ahí está el contraluz estamos en el Hotel Camino Real, entonces desde el Hotel Camino Real esto se ve ahí estamos, bueno el Cerro de la Silla está exactamente a nuestras espaldas pero esta es la cotidianidad regia, a esta hora, la gente que, bueno ahí como más marcados está como muy concentrada la actividad en términos de horarios, etcétera está como muy bien definida, a diferencia de otras ciudades, como la Ciudad de México que si es ahí medio un caos, pero bueno esto es, ahí alcanza a ver no quería dejar de mostrárselo, ya estamos aquí en Monterrey vayan a saber lo que van a hacer aquí juntito, que parece ser ahí van haciendo agujeros y ya saben que de que empiezan a hacer agujeros es porque van a empezar a hacer un edificio grandote yo estaba ahí en el edificio del piso 51, en la Torre Mayor y el edificio que está enfrente, tengo la impresión de que es un banco, creo que Bancomers pero están haciendo, ahora sí que el agujero, la infraestructura que están haciendo verdaderamente es una locura, o sea, y tardaron años en terminarla porque cuentan que será el edificio más alto de la zona de Reforma que ya ve que Reforma está muy hecha de edificios y ahí me contaba también alguien que iban a ser un edificio igual de alto en el sur de la Ciudad de México también entonces bueno, pues las ciudades crecen para arriba ya para los lados, ¿para dónde no? o sea, ¿para dónde nos metemos? bueno, aquí en Monterrey, que es una ciudad que además uno quiere mucho sabe de la relevancia que tiene Monterrey sabe todas las cosas que a lo largo de mucho tiempo Monterrey ha padecido, ha vivido y como se ha convertido muchas veces en un gran ejemplo para el país la preocupación es la economía, la preocupación es la política y la economía pero la preocupación y las preguntas van por ahí ¿qué se puede hacer en este país? ¿qué va a pasar con las cuestiones económicas? ¿cómo va a estar el crecimiento? ¿cómo que no hay crecimiento? ¿podemos entrar en recesión? ¿qué va a pasar con el dólar? ¿la inflación? ¿cómo vendrá la reforma fiscal el próximo domingo? esto, que es un asunto que está en la mesa pues también se suma al subejercicio señor Videgaray, el secretario de Hacienda más vale que no lo pierda de vista señor Videgaray en su ejercicio pero también hay otras preocupaciones que me parecen muy auténticas fíjese, hay una preocupación mucho por la reforma política y la reforma política, pues evidentemente pues bueno, habrá que ver qué deciden PAN y PRD porque PAN y PRD son los que están planteando que haya una reforma política y que esta reforma pues se maneje y se mueva en los términos en que pueda servir de algo si la hacemos sobre las rodillas créanme que no va a servir absolutamente de nada de nada ay, yo tengo de repente preocupación hay algo de poner en las rodillas la reforma educativa y hay algo de poner en las rodillas también no nos hagamos no vaya a ser la tentación de la reforma energética y de la reforma fiscal entonces, es un momento para pensarle es un momento para darle vueltas con enorme tranquilidad pero hoy que hablábamos con Yono Tangite es evidente que los signos económicos están golpeando seriamente la economía mexicana y hay que también ver qué puede pasar con Estados Unidos es un factor, pregunto yo el hecho de que Estados Unidos vaya a tomar la decisión la semana que entra si no es este mismo fin de semana de atacar a Siria volvemos al tema del trauma histórico hay efectivamente armamento nuclear allá como había en Irak hay en Siria pruebas evidentes de que fue el gobierno quien lanzó el Gazarín en contra de más de 1500 personas en Siria yo le diría que esas serían las grandes variables de lo que veremos el próximo fin de semana y la próxima semana pero lo que es importantísimo es que me da la impresión de que el gobierno no ha dado una explicación y si la ha dado, a lo mejor yo la he perdido pero no ha dado una explicación sensata, coherente, mesurada, explicativa del por qué la condición económica empieza a ser tan baja baja y baja el crecimiento económico y hoy dijo Jonathan Hitt no vaya a ser que lleguemos a crecer menos de 1% o sea que estemos sobre los puntos y tantos decimales cerca del 1% pero no y además da la impresión dice el propio Jonathan Hitt que esto del decrecimiento del pronóstico del crecimiento pues no viene porque además le insisto hay subejercicio hay todo un conjunto de variables que además no acaban de responder entiendo que estamos en la política entiendo que estamos en reforma educativa reforma petróleo energética reforma fiscal las muchas otras reformas que sean telecomunicaciones no se nos olvide pero también entiendo que debe haber una respuesta muy clara en materia económica que hasta ahorita sinceramente no se alcanza a apreciar y no se ve bueno aquí desde Monterrey le mando saludos y ahí le dejo a los regios a estas horas que son las 14 con 2 esta es su cotidianidad en esta zona acá este hacia el poniente creo si creo que no me equivoco si hacia el poniente de la ciudad de Monterrey de esta muy muy interesante ciudad mire y allá también crecimiento crecimiento alcanza a ver si es que tengo el teléfono al revés para que lo pueda ver usted crecimiento crecimiento bueno muchos saludos gracias